¡Suscríbete! 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 San Pablo ganó sin excesivo brillo al Morabank Andorra. El desacierto en el tiro fue patente, pero incluso sin tener un buen día se pueden ganar los partidos. Hay que saber que tenemos que aguantar. Si el partido obviamente empezó muy mal, no metíamos una canasta, pero las cosas son así. El baloncesto hay día que mete y hay día que no. Ante el cuadro andorrano se vio una versión combativa de Augusto Lima. El pívot brasileño va dejando atrás sus incómodos problemas de espalda, aunque no está al 100%. Todo el mundo sabe que es un proceso complicado, yo he vuelto mucho antes por mi condición física, al final mi cuerpo aguanta mucho más, pero que son tres meses, no estoy 100%, pero bueno, da igual, al final tengo muchos cojones. En cuanto a su futuro, el de Río de Janeiro tiene claro que le gustaría seguir defendiendo la camiseta del cuadro burgalés. Busco solidez en mi carrera, estar en un sitio, al final llevo dos años que no he parado, bueno, por cuestión de las cuales yo elegí, y estoy bien aquí. Al final encontrar un proyecto ambicioso hoy en día que quiera más es muy complicado y si da el caso, sí, estoy muy a gusto. Ante todo, Augusto es un hombre con una calidad humana tan grande como su tamaño. Vamos ya con el fútbol. El Burgos Club de Fútbol podría cambiar de manos en breves fechas. Según publican hoy varios medios de comunicación, el Consejo de Administración del equipo estaría a punto de cerrar la venta del 51% de las acciones a un grupo inversor mexicano. La operación se haría definitiva si el equipo consigue la permanencia en la categoría de bronce del fútbol español. No era un secreto a voces la búsqueda de un grupo inversor y su entrada se podría hacer oficial en breves fechas. El Burgos podría pasar a ser mayoritariamente propiedad de un grupo mexicano. Según publica Diario de Burgos, el empresario Fernando Chaver Urbina, propietario también del Águilas de la 3ª División Murciana, podría adquirir el 51% de las acciones del club. El acuerdo conllevaría el compromiso de que los inversores aporten un millón de euros anuales durante tres temporadas, lo que unido a los ingresos propios de la entidad, permitiría crear un proyecto ambicioso. El intermediario de la operación ha sido el exfutbolista Álvaro Cámara. El mirandés tiene hoy jornada de descanso antes de volver a afrontar una semana cargada de actividad. Sin ir más lejos, los rojillos disputarán mañana el partido de ida de la final de la Copa Federación ante el Cornellá, después de medirse a los catalanes. El equipo de Borja Jiménez volverá a centrarse en la liga, donde se tendrá que enfrentar el domingo por la tarde de nuevo en casa a la gimnástica de Torre la Vega. En el grupo octavo de tercera, la arandina sigue manteniendo la persecución del Zamora en la cabeza. Los de Javier Álvarez de los Mozos se deshicieron del Numancia B gracias a dos goles en la segunda parte de un gran encuentro. La arandina superó al Numancia B, mantiene el pulso por el liderato con Zamora y Segoviana y descarta de esta manera a los sorianos para esa batalla. El conjunto visitante dio el primer aviso con un disparo lejano de Manu que se perdió desviado. Poco después Borja Rubiato se quedó solo ante Jara, pero el exmeta ribereño desvió el remate picado del ariete madrileño. La más clara de la primera parte fue para el filial numantino con un chuto a bocajarro del central cámara que consiguió repeler Pablo Carmona. Nada más arrancar el segundo tiempo, Rodri Escudero transformaba una pena máxima señalada por derribo a Alex Mozo y colocaba el 1-0. El gol hizo daño a los visitantes que encajaron el segundo en el 64 de juego. Rubá ponía un centro medido desde la banda que permitía a Rubiato colocar el cuero en la escuadra de Jara. El numantia B intentó reaccionar y cerca estuvo de recortar distancias con un cabezazo de Diego Abad contra su propia portería que sacó en la raya Borja París. Los blanqueazules visitarán la próxima jornada alcoholista Sporting Uxama. El Burgos BH no tuvo nada de fortuna en su andadura en la Ronde Vandrentes celebrada en tierras holandesas. En una prueba donde la resistencia física fue primordial, los corredores del conjunto burgales no tuvieron su día y terminaron abandonando la competición. El gallego Dani López fue el mejor de los de Julio Andrés Izquierdo completando 145 kilómetros. Los burgaleses seguirán su andadura por Centro Europa ahora con dos carreras, el viernes y el domingo. Y el Burgocart Izonat mantuvo además el tipo en el campeonato de España por regiones de natación con aletas, celebrado en Elche este pasado fin de semana. Javier López se proclamó campeón de España en 50 metros apnea y obtuvo además un quinto puesto en 100 metros superficie. Por su parte, Carla Ruiz rozó la medalla de bronce en 400 metros vialetas, consiguiendo un cuarto puesto, la medalla de chocolate, muy meritoria. Fuera de su especialidad, en la prueba de 200 metros vialetas, Carla finalizó sexta. La también burgalesa perteneciente al Morelia de Valladolid, Laura Rodríguez, obtuvo la medalla de plata en los 400 vialetas. Unos resultados que podrían colocar a estos burgaleses en la convocatoria de la Selección Nacional Absoluta de cara al próximo campeonato de Europa. Y esta mañana se han abierto las inscripciones para la octava edición de la Nocturna de Modúbar, Diario de Burgos. La organización ha decidido mantener el precio de la inscripción, que volverá a ser de 13 euros, como el número de dorsales, que ha quedado fijado en los 3.000. Tendrá dos disciplinas, carrera a pie y senderismo, y los que deseen apuntarse lo pueden hacer a través de la web del IDJ y de forma presencial, en las tiendas Solo Runners y Decathlon, y en el gimnasio B-Up Sports de Villalonquejar. El periodo de inscripción estará abierto hasta el 22 de abril o hasta que se agoten los dorsales. Es de sobra conocida la afición de Joel Aubezo por los retos. Este año cruzará el charco para disputar una de las carreras más peculiares del mundo, la Speed Project. Joel Aubezo afronta una nueva locura. El corredor burgalés va a Estados Unidos para disputar la Speed Project. La carrera tiene el lema de no hay reglas y resulta muy espectacular. Te dan un roadbook, un libro de ruta, en el que más o menos te dicen por dónde creen ellos que se llega más rápido, pero luego tú con tu equipo haces una estrategia. Creo que es un formato muy nuevo, es un formato que allí se lleva haciendo cinco años, pero al que no estamos acostumbrados y va a ser divertido. La prueba tiene una salida y una llegada míticas y sobradamente conocidas por todo el mundo. De Los Ángeles. Salimos de la playa y llegamos, bueno, se supone que alrededor de 35 horas después llegaremos al cartel típico de las películas de Nevada a Las Vegas. La competición tendrá 550 kilómetros de recorrido que se harán por relevos. En el caso de Joel y su equipo, la idea es correr tramos cortos para no desgastarse. Los relevos van a ser cortos, cortos quiere decir que van a ser de máximo 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque hay que llevar una velocidad media de 3,45 el kilómetro. Entonces vamos a estar más o menos en el umbral en el que no desgastemos demasiado, porque al final son 100 kilómetros lo que tenemos que hacer cada uno. El banderazo de salida el día 28 de marzo. Ya ven qué pedazo de aventura. Hasta aquí este primer Deportes 8 Flags de la semana. Volvemos mañana, ya lo saben, a las 10 menos 10. Se quedan ahora en la compañía de Eneka Moreno, que viene ya con 8 Magazine después, eso sí, de nuestro Flash del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!